Y concentraos en sus comandantes. ¡Granada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuego! ¡Estoy llegando! ¡Aquí está! ¡Ahí vienen! ¡Aquí está! ¡Están malherida! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, quieto. Vaya. Aguanta, quieto. Aguanta, quieto. Aguanta, quieto. Aguanta, quieto. Aguanta, quieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!